bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en el cual como ya vieron en el título estaremos traerles cómo cumplir el reto de visitar distintas paradas de autobús en una sola partida son alrededor de tres así que pues vamos a proceder a hacerlo no sin antes mencionarles que si esto es una de las primeras veces que ves uno de mis vídeos te suscribas compartas el vídeo activen la campanita del canal y me apoyes como claro de contenido en fortnite con el código teta youtube eso me apoyaría bastante por cierto en este reto tengan cuidado ya que hay un bug actualmente que no te cuenta algunas paradas de autobús y pues bueno en este vídeo no sólo se solucionaremos con unas cuantas ubicaciones que si te las cuenta así que pues bueno vamos a cualquier partida en el mapa de fortnite battle royal y ahorita nos vemos en las ubicaciones exactas bueno gente la primera ubicación a la que nos dirigiremos será específicamente la de paque placentero la cual está en la parte inferior izquierda la cual está más o menos por aquí específicamente aquí ahí nos vamos a tirar y pues bueno vamos a aventarnos de una vez porque pues obviamente van a quedar muchos enemigos ahí y pues bueno como ya lo mencioné dos por segunda vez o tercera no lo sé este no los deja o no nos este deja visitar algunas bueno si nos deja visitarlas pero no nos las cuenta y pues bueno y estaremos ahí está visita diferentes paradas de autobús en una partida este aquí está la de parque placentero o menos mencioné ahí este la podrán encontrar en la parte inferior izquierda ahí se los marqué en el mapa anteriormente así que pues bueno no se los vuelva a marcar porque si no me van a matar y bueno vamos a la siguiente partida la siguiente partida la siguiente ubicación la cual se encuentra aquí cerca de arenas ardientes en la parte inferior derecha aquí específicamente bueno vamos a dirigirnos y ahorita nos vemos cuando lleguemos o estemos cerca tengo miedo tengo miedo porque se escuchan este escopetazos al fondo pero no se escuchan lejos la segunda ubicación como ya se los mencioné arenas ardientes específicamente parte inferior este derecha aquí específicamente ahí la encontrarán ahí está marcada arenas este ardientes listo ahí estará ahorita nos la ha de ir a marcar que es la segunda dos de tres y bueno ahora sí ya estando aquí vamos a huir rápidamente esperemos que no haya un franco o alguien con una este un subfusil o algo que nos dispare desde lejos así que pues bueno vamos a dirigirnos a la siguiente y ahorita nos vemos y bueno gente ahí de fondo tenemos a un enemigo pero vamos a acercarnos sigilosamente porque pues no quiero que nos maten y ya es la última ubicación que de las paradas de autobuses así que pues bueno estará aquí en pantano pegafoso específicamente aquí en el puentecito este del pantano pegafoso en la parte superior donde están sus letras en la parte superior bueno ahí estará y bueno ya vamos a acercarnos fue el enemigo que debe estar aquí en la puerta esperando que alguien llegue y pues bueno listo visita diferentes paradas de autobuses en una misma partida 3 de 3 ahí están agarrando a madrazos no sé en dónde pero bueno gente ya saben que si el vídeo les ayudó pueden ayudar con una suscripción un like un comentario compartir el vídeo y ya saben recomendar este vídeo con sus amigos en cualquiera de sus redes sociales sin más gente espero que el vídeo les haya servido y les haya gustado espero que lo apoyen mucho ya que pues bueno esta es una solución efectiva al buce y que estén bueno ahí lo mate efectivamente lo mate desde lejos un buen este disparo en la cabeza y listo todo solucionado para que no se pasen de lanza con el títat así que bueno gente nos vemos en otro vídeo ahí les recomiendo mis demás vídeos ya me mataron así que pues bueno nos sigan apoyando ya saben que pueden apoyar como creador de contenido por el código de edad youtube nos vemos cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete y